Fumiendo Corelaki Ay, 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 ay Quien no anda a correr la que hay Ay, 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 ay Fumiendo Corelaki Ay, 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 ay Yeah, quien anda a correr la que hay Ay, 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 ay Wow, se despeja like a Rocky Uy, uy, it's a big Meraki Uy, 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 uy Zucol to flash it in 2-on-0 for the Condors Hamlet Rocks by Duck Ay, 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 ay Y Peter Sander, that's my kind No quiere pa' mirar el sign Ay, 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 ay Por si algún día ya no hay Ay, 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 ay Wow, ay, no beben paso high Con Flavio y Peter, con limón no quiere tan queray Ya, que te una y más la vez aprovechai Y aunque eso diera la ocasión así la aprovechai Ya, 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 ya Baby, hoy no va a portarme bien Toca pelle y me vacila a ti a te cien Ahora es tu si retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass Que así que razz Mi nombre es por tu ciudad Baby, si es que lo escucha el vecino atrás Let's hop and crash Y si preguntan la que hay She want it, I got it, acabo dixia Let's put it gas Let's put it gas Let's put it gas Let's put it gas Hamilton holds it again Rats for Hamilton One time to score Not a lot, but he's got it Yeah Yeah Ooh yeah, ooh yeah No, que se montone Eh, tranquilo, sueltame los botones Eh, lo mamán y a mí me se mojone En todas las posiciones Oh no, oh no, otro cero Ruben, si lo meto un aguacero BBM, very big monetero Quieren dinero Fumiendo en Corelac Que no anda 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 en Corelac Gracias por ver el video.